Nos encontramos en el Sindicato de la Carne con Miguel Tapia que muy amablemente nos ha recibido en esta mañana luego de los dichos del Intendente Municipal, Ricardo Alessandro, que hizo un descargo en el día de ayer por los olores, siempre sabemos que es un tema complejo y que nos pone a todos como en alerta y siempre se apunta a la planta Soy Chuo, por lo menos en este caso se apuntó a esa planta. Una de las cosas que el Intendente hablaba era sobre el trabajo que tiene o tendría que hacer el OPDES y apuntó a Sant'Angelo como que no colaboraba con las medidas que se tienen que tomar al respecto. Bueno, Miguel me imagino que tendrás seguramente algún dato o nos podrías decir si se está trabajando, si se está realizando lo que se tiene que hacer, ¿cómo está en este momento la planta? Bueno, la verdad que los dichos del Intendente, estoy acostumbrado, ella está grande, por ahí delira un poco, qué sé ya, pobre, la verdad que me da pena, me da pena, pero bueno, el fin de semana se ve que aspira mucho el olor, el olor de Seichú, la verdad que me hace reír muchas veces y como lo que me han contado, no lo escuché mucho porque ya estoy acostumbrado, que siempre algo tiene que inventar, si no lo hay lo inventa, pero bueno, yo creo que el OPDES estuvo en el mes de diciembre, ayer estuvo supervisando, eso es lo que sé, incluso ayer a la mañana andaba su jefa de medio ambiente en la planta Seichú, así que no sé, la verdad que hablaron, que no hablaron, porque yo una de las cosas que le dije que no estaba para perder tiempo, la verdad que se quieren, existe en el amor-odio, viste, entre Sant'Angelo y Alessandro, y la verdad no me puedo hacer cargo de dos hombres grandes que se peleen y mañana estén, amor y paz, porque hasta hace dos o tres años le pedía todas las cajas navideñas, los pan dulce, las cosas, aceites y chubas, así que existe el amor y odio entre ellos dos. La verdad que cuál es el problema de fondo entre ellos, que se arreglen, no le voy a contestar nada, ni le voy a decir nada, son dos personas grandes que están más allá del bien y del mal, se levantan un lunes de un feriado largo, luego que fueron distendidos y a lo mejor comieron un asado al aire libre y sintieron un poco de olor, y la verdad que yo también, a veces lleno de humo mi casa por el basural, por ahí sentimos el olor a cloaca, porque las cloacas no se limpian, y así estamos acostumbrados de todas clases de olores. Pero bueno, siempre respetando a las personas mayores las cosas que digan. Bueno, Miguel, hablaste de esto, justamente de otros olores que se sienten, te digo, esto es la respuesta a la pregunta si el único problema con respecto a los olores medioambientales es de soy chú. A mi entender, no es solamente el tema de soy chú, yo creo que cuando hablamos y enfocamos a determinadas personas es que la nariz la tenemos muy fina, se ve que el fin de semana se abre bien lo nasal y empezamos a definir esos olores, que bueno, es importante, parece que los perros tienen afinidad para buscar un montón de cosas, bueno, es bueno, sabemos que ya acá en Salto hay expertos en olfato, pero bueno, que lo diga lo PDS, yo no voy a estar, ayer creo que estuvo recorriendo lo PDS y bueno, se fue, aparentemente, porque no vi las actas, supervisó y se fue. Así que bueno, es un dicho de entre ellos, yo no voy a entrar en una polémica que se tienen que hacer cargo estas dos personas adultas y pasados de madurez los dos, así que las chicanas, chicanas políticas, yo sé que una de las cosas que hay que salir, entiendo todo, viven tiempos políticos de mucha presión y a donde todo sirve para una campaña política. Y bueno, si la quiere cerrar, que la cierre, yo no tengo problema. Y bueno, tendrá que darle la respuesta a los trabajadores, si cierran la planta, yo creo que años, la anónima, la anónima, Seichu, ADCAR, hace muchos años, algo pasó, las empresas están antes que los barrios ahí alrededor, así que quiere decir que algo se hizo mal, ¿no? Pero bueno, una responsabilidad de los gobernantes, yo no gobierno, gracias a Dios, defiendo trabajadores. Y bueno, él no sé si defenderá intereses o qué, pero bueno, tendrá que dar respuesta. Creo que están los organismos del Estado que están trabajando y hace bastante que están trabajando en el tema de Seichu, y siempre. Hay dos, creo que ahora se ha armado una sociedad, me parece, para péguele a fulano, o péguele a mi engano. Pero bueno, son cosas que yo creo que siempre he dado nombres, cuando me refiero a alguien, no hablo por interpósita persona, cuando tiene que decir algo, se lo tiene que decir a la persona, y no tirar tantas indirectas. Bueno, tocaste un tema importante justamente, y que seguramente te compete más directamente, digo, los trabajadores. Y esto es algo que siempre preocupa en estas situaciones, y el Intendente una de las cosas que dijo fue como que obtuvo la amenaza de que iban a echar o que iban a despedir a los trabajadores. ¿Eso es así, no es así? Digo, ¿estás al tanto de eso? No. En el día de ayer, a ver, ¿cómo te diría? Bueno, papá y nene, bueno, hablaron con la jefa de Recursos Humanos, maltrato verbal hacia ella, ella no lo va a decir, porque la verdad tiene un perfil muy bajo, pero bueno, yo creo que haberle hablado telefónicamente así es demasiado bajo, cuando en realidad se la tiene que agarrar con el dueño, no con Recursos Humanos, y en ningún momento dijeron que iban a despedir, lógicamente, él mismo lo manifestó que quiere el cierre de la planta, que la cierre, no me importa. Bueno, es él el que dice, nadie lo amenazó, en eso tengo plena certeza, jamás a ningún trabajador se le dijo, sí, se le explica, como yo ayer mandé la tranquilidad al grupo, a la gente, decirle, bueno, el que quiere cerrar la planta, muchacho, tiene nombre y apellido, se llama Ricardo José Alessandro, que lo dijo públicamente, que si la tienen que cerrar que la cierren, así que nadie está amenazando nada, son cosas que ellos creo que se creen en sus propias mentiras, pero bueno, yo sigo sosteniendo, está grande, está gagá, es hora que ya tiene que hacer un paso al costado y creo que tiene que venir nuevo gobernante, nuevo gobernante, tienen que venir cambios de aires profundo en salto, porque la verdad que otra vez volvemos a los patrones de estancia, si mal no recuerdo, quizás uno estaba en ese momento, pero cuando tuvieron aquel problema en el hospital, que decía, a mí me van a sacar con la pata de para adelante, porque no me voy a ir, y bueno, el pueblo se puso un día de acuerdo y lo sacó, y creo que no aprendió nada, y cree que sigue siendo el patrón de estancia y lamentablemente, creo que el pueblo en algún momento le va a dar un nuevo escarmiento. Bueno, entonces, lo importante de esto es eso, que la tranquilidad para los trabajadores, como decías vos, y otro tema, se hacen los controles, o sea, vos me dijiste que vinieron hasta el día de ayer, estuvieron aquí y que ahora tendrán que ocupar los organismos que corresponden. Olvidate, a ver, esto no pasa solamente en salto, pasa en Capitán Sarmiento, hay noches que no se ve del humo, de lo que baja la atmósfera, y la niebla que crea la planta, y los olores, es en todos lados. Si recorremos, lo que pasa es que, bueno, siempre se habla del determinado lugar, pero la provincia de Buenos Aires, yo creo que no podría haber una fábrica más de la provincia de Buenos Aires que funcione, porque los olores están en todos lados, donde hay plantas fabriles, bueno, acá sentimos olor, lo que pasa es que se quiere tapar todo el problema con una sola cosa. Yo creo que es falta de responsabilidad, falta de mirar hacia el futuro, y es lógico, cuando se pone a comer un asado afuera, yo también lo siento los olores, a ver, hay días que siento olor, hay días que no, hay días que siento olor al firlo, hay días que siento olor a humo, cuando se prende fuego el basural, que no sé si lo prenden, o lo prenden para quemar un poco de basura porque no saben qué hacer, la planta depuradora, a ver, la cloaca sale un olor terrible muchas veces, que eso lo sufre el pueblo también, y lo sufría dentro de la casa, los malos olores de la cloaca, porque está sucia, porque está colapsada, entonces hay montones de cosas, pero es entendible, yo lo entiendo, la verdad, lo entiendo y lo compadezco, porque tiene que recibir las quejas de todo, y el pobre, y él se hace cargo de todo, quiere ser el Che Guevara, y ya la verdad que no tiene mucha uña para ser el Che Guevara, pero bueno, es entendible, y vuelvo a repetir, no voy a hacer de esto algo más grande porque es una persona grande, y tiene ya sus años y está pasado de rosca, entonces se la agarra con todo y sale un lunes, la verdad que siento pena porque realmente intranquiliza a los trabajadores, intranquiliza a los trabajadores que le va a cerrar la planta, dice Che, me decían los compañeros, es cierto que Alessandro quiere cerrar, y sí, la va a intentar cerrar, pero bueno, a la hora que llegue el momento sabremos a dónde golpear la puerta, pero es lógico, ayer estuvieron y bueno, se fueron, la planta está funcionando normal, pero bueno, para saber de las cosas hay que recorrerla y hay que andar, el OPS viene, ¿me entendés? Entonces creo que ya quiere saber más que el organismo, y eso es lo malo cuando quiere saber más de lo que corresponde, cuando vos tenés que andar en el lugar y tomar conciencia y creo caminar las plantas, y cosa que no lo ha hecho. Bueno, muy bien Miguel, entonces muchísimas gracias, ha quedado claro, sobre todo esto, la tranquilidad, como decíamos, a los trabajadores que se están haciendo, según tus dichos, los controles con el OPDES y bueno, veremos entonces los resultados justamente de esos controles. Los resultados de los controles los tiene el OPDES, nadie le va a exigir que haga más de lo que no corresponde, ellos serán los que dirán sí o no, y bueno, si cierra la planta, los trabajadores que se queden tranquilos que acá hay un gremio que pone lo que hay que poner, que no negocia nada por abajo de la mesa, que va a pelear para que la planta siga trabajando y que las cuestiones políticas que la definan en otro nivel, y decirle a los trabajadores que tengan memoria. Yo ayer se lo decía, hablé con muchos trabajadores, porque bueno, están alertados todos, ¿por qué? Porque el matadero también, Adcar, que es el frigorífico, primero él sentía olor a cerdo, pero bueno, él es veterinario, por un lado lo entiendo porque es veterinario, sabe de olores el hombre, entonces bueno, es coherente lo que está diciendo porque salió de dentro un frigorífico, nada más, pero bueno, siempre ha sido un trabajador del Estado más que de la privada. Pero decirle a los trabajadores que tengan la plena certeza, la tranquilidad, que los sueldos los van a seguir cobrando. Y que a mí, yo no tengo amigos, los amigos son los trabajadores, y para ello voy a luchar y para eso fue elegido, para defender los sueldos de los trabajadores, nada más. Eso es todo los trabajadores, la tranquilidad que van a cobrar sus sueldos. Gracias a vos.